Hola que tal, hoy en Ferrogal.es os presento este conjunto de piedra de asar del fabricante italiano BST. Este es el modelo Parting. Incluye la piedra de asar y el soporte. El soporte incluye dos patas plegables. Podemos cerrar las dos patas y se nos quedaría más bajo. Las medidas de la piedra son 40 cm x 26 cm, tiene una altura de 12 cm y el grosor de la piedra es aproximadamente 2 cm. Es ideal para preparar carne a la piedra, pescados, verduras. Podemos calentar la piedra directamente encima del fuego, de las brasas o en el horno. Consejos de utilización la primera vez. La primera vez el fabricante nos recomienda que hagamos un precalentamiento de menos a más durante 16 minutos, a la temperatura que vayamos siempre a trabajar. Previamente le echemos un poco de aceite, dejemos enfriar aproximadamente 4-5 horas y la limpieza de la piedra siempre con agua fría o templada. A partir de ahí podemos calentar la piedra directamente encima del fuego, las brasas o en el horno, o hacer un precalentamiento en el horno. Siempre hay que tener mucho cuidado con los cambios bruscos de temperatura. Tenerlo muy caliente, media temperatura que se fríe de golpe borrazo, una temperatura excesivamente alta. La piedra cuando esté lo suficientemente caliente, fuera de la zona de calentamiento, aquí en la mesa, tiene un funcionamiento de unos 20 minutos, que pueden los productos hacerlos. Nosotros recomendamos estos combustibles de gel, que es el modelo Hotline, es un combustible de gel hecho en etanol, se utiliza mucho en hostelería para calentamiento de piedras y alimentos. Este envase, que tiene 200 gramos, tiene una vida de aproximadamente unas 3 horas. disponible más información en ferrogar.es con la piedra.es con la piedra.es con la piedra.es con la piedra.es orientalización con la piedra.es